Saludos y bienvenidas a ExpoFest 2024 aquí en la capital de la provincia de Bio Bio, Los Ángeles. Quiero pedirles un aplauso por favor para este auditorio que está repleto esta gran convocatoria que tenemos en el marco del programa Suma Talentos, financiado por el gobierno regional del Bio Bio y ejecutado por IRADE. Ustedes conocen IRADE, más de 35 años de esta institución aportando al desarrollo de la región del Bio Bio y por supuesto con su misión de promover buenas prácticas en el ámbito privado y también fomentar la articulación pública-privada y por supuesto fortalecer el capital social de nuestra región que hoy va a ser la protagonista. Tenemos una gran feria para todos ustedes, quiero saludar y agradecer esta tremenda convocatoria pero antes también quiero dedicar unas palabras porque estamos muy conmovidos por lo que ha ocurrido este incendio que ha afectado principalmente al Club Ecuestre María Antonia un proyecto que muchas de las personas que están acá conocen de cerca así que solidarizamos con todas las personas afectadas y hacemos también un llamado a la colaboración tenemos acá una imagen para reconstruir María Antonia, necesitamos ayuda, donaciones hay una cuenta que pueden fotografiar en este instante un incendio que afectó a Establos a este club en un recinto cierto de Socavío aquí en Los Ángeles así que mucha fuerza a salir adelante y por supuesto cuentan también con el apoyo de todas las personas démosle buenas vibras, un aplauso por favor también para que salgan adelante muy pronto. Hoy y mañana tenemos una gran actividad el día de hoy aquí en la Universidad de Concepción una feria que va a ser realmente una vitrina para mostrar todo lo que tiene relación con el futuro con la innovación y también con algo que padece nuestra zona que es la retención de talentos la fuga de talentos, por qué la capital, por qué al norte si aquí están todas las condiciones también para poder desarrollarse y lo vamos a llevar a cabo además adelantándonos al 21 de abril una fecha importantísima para todos los emprendedores y emprendedoras del mundo porque es el día internacional de la innovación así que quiero nuevamente saludar a todas las personas que se suman el día de hoy y vamos a saludar especialmente a quienes nos acompañan, a todas las autoridades nos falta aún que llegue el alcalde, pero por supuesto lo saludamos Esteban Krause, alcalde de Los Ángeles también a Helen Díaz, directora del Campus UDEC aquí en Los Ángeles, de la Universidad de Concepción Helen, muchas gracias por recibirnos a Gerardo González, director del Departamento de Gestión Empresarial de la Universidad de Concepción a don Jorge Carpinelli, director de Desarrollo e Innovación de esta misma Casa de Estudios don Carlos Capurro, jefe de división de Fomento e Industrias del Gobierno Regional también, muchas gracias por estar con nosotros a la consejera Jacqueline Burgos, consejera regional del Bio Bio y a los consejeros que se van sumando también a esta ceremonia a Javier Sepúlveda, el Ceremi de Economía también, muchas gracias por estar con nosotros Ceremi, Roberta Lama, la directora regional de Corpo Bio Bio a Paul Esquerré, presidente de IRADE también, muchas gracias Paul también tenemos a Cristian Vergara, gerente general de Bio y director de IRADE a Carolina Parada, gerente general de IRADE, también muchas gracias a Belén Villagrán, representante de la diputada Clara Zagardia y por supuesto a todas las instituciones públicas, privadas, de educación superior que nos acompañan el día de hoy muchas gracias alcalde también por sumarse justamente estaba saludando a todos quienes nos acompañan el día de hoy y a todos los dirigentes gremiales, emprendedores, académicos alumnos y alumnas del liceo comercial también que nos acompañan el día de hoy y a todo el público presente que está viendo también esta transmisión quiero invitar para que nos dé unas palabras de bienvenida a esta importante actividad al presidente de IRADE precisamente, Paul Esquerré por favor, acompáñenos, un aplauso para recibirlo aplausos muchas gracias por la presentación bueno, buenos días a todos y a todas las personas que hoy día nos acompañan en la segunda versión de la Feria Suma Talento Expofex esta vez desde la provincia del Bío Bío la bella ciudad de Los Ángeles muchas gracias por acosarnos quiero partir este saludo agradeciendo efectivamente a las personas e instituciones que hoy nos acompañan en primer lugar a la Universidad de Concepción por recibirnos en su casa en este campus maravilloso al gobierno regional del Bío Bío por financiar este proyecto a nuestro alcalde don Esteban muchas gracias por acompañarnos en esta actividad a los consejeros regionales que aprobaron este maravilloso proyecto de manera unánime a la Municipal de Los Ángeles y a todos los colaboradores que ya trabajan por acompañarnos en esta primera feria y las actividades que hoy día se desarrollarán y mañana a los establecimientos educacionales que nos acompañan y que se han sumado a esta convocatoria a los empresarios regionales y locales que están hoy presentes a Corfo a Cercotec Los Ángeles y a todos los presentes por asistir a esta feria de innovación y a por supuesto finalmente a los speakers que hoy día nos van a dar maravillosas charlas y motivantes charlas a Fernanda de Chile Más en especial que ha sido un pilar en este proyecto y que nos acompaña desde Boston, Estados Unidos en fin ya hace casi dos años que comenzamos este proyecto de manera bastante tímida pero con la firme convicción de estar haciendo lo correcto dificultades en el camino no han faltado pero cuando hoy vemos que dos de los destacados speakers que hoy día van a presentar sus charlas nacen de este proyecto o son descubiertos en este proyecto a mí se me llena el corazón hablo de César Bascuñán y Franco Cariqueo ambos emprendedores y egresados del programa Suma Talento que hoy orgullosamente son parte de este exclusivo team de speakers que nos acompañaron en las ferias y ya los conocerán bueno quiero contarles algo de IRADE porque no nos conocen nosotros estamos la sede principal está en Concepción IRADE es un organismo empresarial que tiene más de 35 años como decía nuestro presentador y trabaja en la región del Bio Bio y nuestra misión es impulsar las buenas prácticas en las empresas ser un puente entre el mundo público y privado y promover el capital social en nuestra región para cumplir esta misión llevamos adelante diversas iniciativas de formación ejecutiva colaboración inter-empresa fomento productivo y encuentro empresarial estos desafíos nos tienen hoy en la Universidad de Concepción en su sede en Los Ángeles inaugurando la segunda versión de la feria SUMA Expo Fest 2024 y la historia de SUMA Talento que comenzó hace dos años cuando soñábamos con un proyecto que conectara a los jóvenes innovadores de nuestra región con la industria regional porque ese es el motivo de este proyecto SUMA Talento se transformó en el proyecto más innovador que ha surgido de la región del Vivo Vivo ofreciendo oportunidades a los jóvenes y conectándolos directamente con el mundo de la empresa y con los desafíos de la empresa es un ejemplo como la colaboración entre el sector público privado y la academia pueden generar un impacto positivo en la vida de las personas y en este caso de los jóvenes talentos que muchas veces no tienen las redes para lograrlo porque efectivamente en esta feria que es solo uno de los cuatro componentes del proyecto SUMA Talento ustedes verán los beneficios que tienen estos componentes para el desarrollo de estos jóvenes talentos primero es un programa de formación que capacitó a más de 100 jóvenes de las cuatro provincias del Vivo Vivo de la región del Vivo Vivo en temáticas como liderazgo creatividad emprendimiento innovación entre otras el cual incluyó una pasantía internacional para ocho de ellos que postularon y fueron seleccionados para viajar a Boston y a Nueva York el año 2023 con el objetivo de conocer el epicentro de la innovación a nivel mundial visitar las mejores universidades del mundo como el MIT y Harvard y que este año repetiremos en el mes de junio gracias a la colaboración de Chile Más y Fernanda en segundo lugar es una plataforma vamos a presentar una plataforma de financiamiento única a nivel regional y que en esta feria de innovación estrenaremos y conocerán ustedes conocerán más detalles el tercer pilar son los desafíos de innovación abierta que buscan que los jóvenes propongan ideas innovadoras para retos planteados por la industria que en su primera versión resolvió problemáticas de cuatro organismos empresariales y que efectivamente hoy día son un orgullo para nosotros necesitamos mentes innovadoras y ese es el patrimonio que tienen los jóvenes y que en nuestra región sobra por lejos el cuarto y último componente son estas ferias de innovación Suma Talento Expo Fest que hoy estamos inaugurando y que el año pasado contó con la participación de más de 1.600 personas y que estoy seguro que en esta nueva versión aquí en Los Ángeles será un éxito rotundo en Irada por lejos estamos orgullosos del proyecto Suma Talento por lejos hemos liderado un proyecto innovador en la región del Bio Bio estructurando un ecosistema para que nuestros jóvenes talentos que están en búsqueda de oportunidades tengan una oportunidad valga la redundancia Suma les permitió efectivamente conectar con las empresas y descubrir su propio potencial que muchas veces por inseguridad absoluta no pueden lograrlo cambiando un paradigma en su formación personal creemos que es un proyecto único replicable en todo Chile su impacto su impacto radica en ofrecer a los jóvenes la confianza y estructura que necesitaban transformando el modelo de desarrollo y reteniendo el talento local en nuestras regiones y aportando a la descentralización del país y también de nuestra propia región porque efectivamente en Concepción somos centralistas pero hace un año cuando yo asumí el desafío de lideraridades el directorio se planteó como objetivo estratégico acercarnos a la provincia del Beovío y en eso estamos hoy día hoy es la feria innovación pero en junio ya estamos en condiciones de señalar que haremos la segunda versión del Hered de Los Ángeles que el año pasado convocó a más de 300 personas y por eso paso a agradecerle a nuestro alcalde Esteban Krause que nos ofreció amablemente la corporación cultural para llevar a cabo esta iniciativa alcalde muchas gracias por su generosidad el Hered es un encuentro empresarial tradicional en Concepción y que hoy busca instalarse con fuerza en Los Ángeles creo que IRADE puede sin lugar a duda ser un motor para mejorar la calidad de vida de las personas y articular la fuerza pública y privada para impactar positivamente en el desarrollo regional sin lugar a duda Hered es funcionar esa idea para financiar me permito hacer una invitación a las universidades que también tienen una tremenda responsabilidad en este desafío de potenciar la innovación permiso los nervios ¿cómo lo pueden hacer? generando desde las aulas ecosistemas multidisciplinarios que les permitan a los jóvenes salir al mundo con bases más sólidas y herramientas disruptivas y innovadoras hoy día estamos seguros que la Universidad de Concepción se ha tomado este asunto muy en serio y por eso hoy estamos acá en su casa así que también aprovecho agradecerle a Helen Díaz directora de la sede de Los Ángeles por prestarnos su casa y decirnos la Universidad de Concepción puede y tiene que ser sede de estas ferias y también por su intermedio al rector don Carlos Savera que siempre nos ha apoyado en esta iniciativa no me quiero alargar más con estas palabras pero es importante también agradecer al gobierno regional y a sus consejeros regionales por creer en IRADE en la realización de este proyecto que estamos seguros de cambiar la vida a muchos jóvenes talentos de nuestra región pues efectivamente en IRADE siempre hacemos un trabajo de excelencia muchas gracias y bienvenido a SUMA ExpoFest 2024 Los Ángeles muchas gracias por esas palabras al presidente de IRADE Paul Esquerré quien ha hecho también una radiografía de lo que padece Chile el centralismo que vivimos con la capital pero también el centralismo que se vive acá en la región del Bíoío con la capital Concepción aquí están todas las potencialidades en esta capital que nos acoge el día de hoy y que queremos también destacar invito por favor al alcalde de Los Ángeles Esteban Krause para que nos dé también unas pequeñas palabras de bienvenida al alcalde por favor un aplauso también para recibir a la primera autoridad comunal Muy buenos días a todas y todos no voy a repetir los vocativos por efectos de tiempo ya nos saludamos a todas y todos en primer lugar quiero dar la bienvenida a todas las personas instituciones que vienen de otra parte de nuestro territorio a la comuna de Los Ángeles decirles que estamos muy muy contentos de que Irade esté mirando la comuna de Los Ángeles y la provincia de Bíoío siempre cuando hablábamos del centralismo siempre miramos a Concepción como el eje de la región y que muchas veces como Concepción concentra tanta actividad y tiene una tremenda historia obviamente estamos en un segundo lugar pero nosotros creemos que eso debemos cambiarlo dando oportunidades o sea jugando un rol importante desde la comuna estamos absolutamente convencidos de que si no actuamos probablemente no vamos a poder hacer un cambio en que nos empiecen a mirar de otra manera en donde efectivamente en Los Ángeles están pasando cosas que tenemos un tremendo potencial tanto desde el punto de vista de lo productivo de nuestra riqueza natural como de nuestra riqueza de las personas sus capacidades su su intelecto sus habilidades están en todo el territorio lo que importa es como efectivamente damos esa oportunidad IRADE ha sido gatillante para nosotros en muchas cuestiones la ERADE que se realizó el año pasado fue un motor importante como bien decía su presidente hubo una tremenda actividad un tremendo para muchos sorpresa de lo que era la provincia y en particular Los Ángeles y eso nos tiene muy muy motivados y hoy día esta feria tiene un sentido especial porque nuestra cultura local es una cultura que tiene raíces agrícolas tenemos una cultura yo diría conservadora que a veces nos cuesta cambiar nos cuesta movernos y tener presente de que la innovación el emprendimiento son herramientas fundamentales para seguir desarrollándonos estamos absolutamente claros de que si no generamos ciertas acciones el impulso que trae la comuna de Los Ángeles probablemente pueda ser frenado impulso que tiene que ver desde la universidad desde lo productivo desde lo social desde lo cultural y tenemos que generar esas condiciones para que más gente que le interese hacer distintas acciones en nuestra comuna venga por eso estamos peleando para que en definitiva tengamos un aeropuerto que permite recibir vuelos desde todos los rincones del país hemos avanzado pero todavía no hemos llegado a la meta pero estas cosas son de mediano y largo plazo pero también quisiera señalar que creo que así como lo hemos hecho nosotros desde el municipio es necesario incorporar la innovación no solamente a los niveles de estudiantes que es lo que va a pasar en el corto y mediano plazo o largo plazo en algunos casos sino que también los que trabajamos en la función pública tengamos claridad de que parte de nuestra labor para entregar un buen servicio es como vamos innovando en la entrega de esos servicios como nos vamos ajustando a las realidades de los territorios hoy día por ejemplo la municipalidad de los ángeles ya hace algún años atrás en estos escenarios nuevos tuvo que crear la dirección de medio ambiente que no existía tuvimos que crear la dirección de seguridad tampoco existía hemos creado también la dirección de recursos humanos a objeto de poder potenciar internamente las capacidades de nuestras funcionarias y funcionarios estamos en este contexto analizando la creación de la dirección de emergencia propiamente tal para que efectivamente podamos dar respuesta con mucho mejor rapidez o más rapidez a los temas que son emergencias temporales terremotos y otros incendios forestales por ejemplo pero para eso tenemos que estar abiertos a qué es lo que está pasando alrededor nuestro a veces somos muy autorreferentes y creemos que lo que estamos haciendo hoy día es casi ley y obviamente eso no es así en una sociedad que cambia permanentemente este tipo de encuentros para nosotros son motivadores porque creemos que en la medida en que hablemos el mismo idioma vamos a poder llegar a buenos acuerdos porque no sacamos nada que el sector privado tenga innovación emprendimiento si por otro lado el Estado sigue amarrado sigue con sus mismas estructuras y no es capaz de adecuarse y en ese sentido tampoco se trata de innovar por innovar una de las cuestiones que he ido aprendiendo en estos últimos tiempos es cuestionarme por qué se hacía de esa manera y uno tiene que saber por qué hay un procedimiento que nosotros lo tenemos instalado hace 20 30 40 años porque las cosas hoy día claro a la luz del tiempo uno las puede cuestionar pero tiene que saber por qué efectivamente se hacía o se hace de esa manera para poder enfrentar esos cambios con mucho más fuerza uno tiene que enfrentar los cambios tiene que enfrentar la innovación desde la perspectiva pública me refiero porque tenemos que convencer a nuestros colaboradores tenemos que invitarlos a que puedan efectivamente ser ellos innovadores y también sumarse a las innovaciones que podamos ir haciendo hoy día creo que es fundamental para tener éxito y la sociedad nos requiere que hagamos esos cambios hoy día estamos en una situación como país muy complicada porque hubo cambios que no se hicieron a tiempo y yo soy una de las víctimas de algunos cambios que no se hicieron voy a hablar por ejemplo el cambio de la previsión social yo voy a me habría gustado que los cambios que se están hablando aquí hoy día se hubiesen hecho hace 20 años atrás el diagnóstico estaba entonces hay que hacer esos cambios a tiempo y en una empresa o en una institucionalidad más privada muchas veces eso tiene que ver con la sobrevivencia de la misma emprendimiento entonces aquí es importante lo que hoy día está pasando muy importante la innovación el emprendimiento deben ser parte de nuestra vida diaria independiente qué actividad realicemos no puede ser siempre lo mismo así que muchas gracias gracias a ERADE muchas gracias al gobierno regional a nuestro gobernador Rodrigo Díaz que ha tenido la visión de incorporar estos recursos más allá de lo tradicional los gobiernos regionales siempre era cemento y fierro era construir cosas mostrar obras pero aquí lo que se está haciendo es hacer un buen cimiento que permita que la región y nuestra comuna de Los Ángeles la comuna más bonita de Chile o sea no me cabe duda que los que somos de acá pensamos así claro a los que vienen de otro lado tendríamos que convencerlos pero desde esa perspectiva creo que esta es una iniciativa importantísima que va a permitir motivar a muchas y muchas muchos éxitos y muchas gracias gracias muchas gracias alcalde de Los Ángeles Esteban Krause por ese saludo continuamos avanzando saludando a las personas que se suman y que vienen a las exposiciones tenemos charlas muy interesantes para comenzar pero antes vamos a dar también espacio al jefe de división de fomento de industrias del gobierno regional Carlos Capurro por favor para que nos dé un breve saludo muchas gracias un aplauso también para él bueno me presento Carlos Capurro soy el jefe de la división de fomento de industria pero vengo en representación de Rodrigo Díaz como dijo don Esteban que nos acoge acá con Helen en su casa y en su comuna es que yo diría que cuando entramos Rodrigo ha estado feliz el ambiente que hay la energía positiva que existe la ansia de compartir de desafiarnos desafiarnos desde el mundo de coordinar industria universidades talento eso es algo que no es tradicional como dijo Esteban es algo que quizá en los programas creados no había fe no había fe en que expusieran y por eso también hay que agradecer a los consejeros regionales a alguien que está acá porque creyó en este programa y este programa como ya lo dijo Paul ha sido exitoso y esta segunda versión seguramente va a ser más exitosa que la primera porque ya hay más energía ya hay un camino claro hay interacción coordinación desarrollo tecnológico innovación que se puede aplicar y que se puede aplicar a la industria existente pero también hoy día tenemos muy claro que el desafío que nos generó por ejemplo la pandemia es que las distancias hoy día no existen que el retail en su forma tradicional de manejarse y ventas que hay que ir al mall que a muchas mujeres les gusta pero hoy día venden igual y venden como por una aplicación que en ese momento no existía yo que vengo más bien del sector salud hay muchas atenciones a distancia los psicólogos los psiquiatras como atienden ahora a distancia por el desarrollo de la tecnología de comunicación e innovación se permite comunicar hay asistencias hasta de cirugías complejas en un establecimiento de menor complejidad o que no tiene el especialista y se puede hacer a distancia o sea la aplicación es el desarrollo el desarrollo de la innovación de ocupar las tecnologías que existen a lo tradicional es un elemento fundamental hoy día nuestra industria tradicional está en peligro y en peligro porque no se han modernizado porque quizá los gerentes que toman las industrias están mirando solamente levita como he generado más riqueza a esa empresa a sus dueños pero no proyectándose a futuro y el futuro está con la tecnología e innovación y desarrollo científico que hay que aplicar a la industria para ir cambiando a tiempo porque si no cambiamos a tiempo generamos dolor cesantía no desarrollo y hoy en este ambiente que se ha generado acá que ha generado IRADE con las universidades el acogernos acá significa que estamos mirando el futuro y enfrentando una realidad que se viene encima de cómo se está desarrollando el mundo lo felicito por estar acá por estar presente por darse el tiempo de estar acá por el trabajo que han realizado porque la ejecución de este programa sin lugar a duda va a generar un mejor desarrollo aquí en la comuna en la provincia y en toda la región felicidades y espero que tengan dos días de una excelencia un excelente compartir mirándose entre todos porque esto que está acá va a trascender al mundo muchos de los programas proyectos que se desarrollan acá quizás van a estar en varias industrias o desde acá dando servicios a nivel mundial muchas gracias muchas gracias don carlos capurro jefe de división de fomento industrias del gobierno regional y para cerrar vamos a invitar a la dueña de casa de esta centenaria universidad a las portas de los 105 años por favor jelen díaz directora del campus los ángeles bienvenida y también unas palabras para todo el público un aplauso para recibirla muchas gracias a todos muchas gracias también a quienes me antecedieron en estas palabras me voy a sumar a los vocativos porque hay muchas personas que hoy en día el día de hoy nos están acompañando quiero contarles un poco que en referencia a lo que ustedes han hablado traigo aquí el saludo de nuestro rector Carlos Saavedra Rubilar y de la universidad de concepción nosotros como universidad de concepción a través de nuestro plan estratégico 2021-2030 tenemos como foco principal el desarrollo de la innovación la investigación y el aporte fundamentalmente hacia nuestros territorios y el vínculo con la sociedad esos son elementos que se ven en esta feria SumaFez y que nos han permitido ir conectando con distintos actores con el alcalde hemos conversado y trabajado en innumerables ocasiones con otros actores locales de la empresa como CMPC y en relación a CMPC me voy a detener un segundo porque alcalde cuando usted menciona que la innovación tiene que llegar a todos los territorios nosotros tenemos como universidad de concepción un proyecto que está en desarrollo que es instalar un centro de innovación e investigación aquí en la provincia de Bío Bío y para el cual nos está apoyando empresas CMPC y que llamamos también a otras empresas a que se sumen y puedan irse incorporando a descentralizar que me encantó que lo mencionara más de alguno de ustedes Paul porque principalmente la mirada de la universidad ha sido de esa descentralizar generar aquí un polo que pueda acoger a estos innovadores conectar a la academia con el área de la investigación conectarnos con las empresas con los jóvenes que quieren aportar y generar innovación desde la provincia del Bío Bío estamos enfrascados en este proyecto de hecho compartir con ustedes que hace pocas semanas una semana atrás generamos una visita a distintos centros con un equipo de colegas de la universidad de concepción fuimos a Viña Valparaíso Santiago conocimos distintas experiencias de innovación y reconocimos lo que aquí en suma están ustedes mencionando reconocimos este aporte de los distintos actores reconocimos como la academia se suma a otras instituciones como se conectan las empresas los innovadores como responden a través de los talentos a las preguntas a los dolores ¿cierto? a las necesidades que se van generando en base a lo que es el aporte hacia la sociedad así que estamos muy contentos de habernos sumado a esta experiencia y así fue como se los compartimos a la gente de Irade a Militza Ignacio y los que nos visitaron a fines de enero comprometiendo la universidad para ser sede comprometiéndonos y comentándoles que estábamos felices porque esto iba a generar nuevamente un desarrollo para la provincia nos iba a colocar en una posibilidad de micro descentralizar salir de el gran concepción llegar a la provincia una provincia que dejó de ser alcalde tan agrícola que tiene hoy en día una fuerte matriz productiva energética maderera nuestro centro incluso de innovación tiene como foco pensar en el desarrollo de nuevos materiales de conectar el desarrollo del uso de las maderas e incorporar otras áreas de la innovación así que estamos todos mirando hacia allá esperamos que estos dos días sean de mucho encuentro de mucho aprendizaje de conexión con los jóvenes de conexión con estos posibles talentos y de conexión entre todos los actores que estamos aquí dispuestos a seguir colaborando y participando en conjunto muchas gracias a todos muchas gracias a IRADE gobierno regional municipalidad bueno y a todos los que están hoy día aquí en esta inauguración de dos grandes días de mucho desarrollo y encuentro gracias muchas gracias a la directora del campus Los Ángeles de la Universidad de Concepción Helen Díaz por esas palabras a nuestras cuatro autoridades que han pasado aquí adelante y a todas las personas que van a estar presentes de una u otra manera estos dos días la invitación es para que nos acompañen y podamos hacer crecer mucho más este evento organizado por IRADE y financiado por el gobierno regional y